Tu ves, voy a encender mi cuerpo y no poder parar No me digas lastimarme, no me digas lastimarme Te quería su mamá Y yo se me vaya ahora, que no es el tiempo que puedes acabar Que no es azul de mi mar, no para que yo pueda ser mi libertad Quiero que te merezco de tu patente, yo te quiero salvar Tú puedes observar, yo hice todo por ti, yo te quiero besar No me digas lastimarme, no me digas lastimarme Te quería su mamá Que no es porque no me quieras Que merezco de tu mejor visión Y prefieres que no te haces, de romperme el corazón No me digas lastimarme, no me digas lastimarme Si te quiero, no me digas lastimarme Yo te quiero, Dr. Bonaparte No me digas lastimarme, no te quiero Y yo te quiero, no te quiero Tú puedes observar, que te quiero No te sigues, no te sigues, no te sigues, no te sigues No te sigues, no te sigues Y se queda el baño, ahora que no estaré en tiempo, no te puedo llamar Te vas a soltar mi alma, para que no me pueda ser mi vida No te sigues, no te sigues Chorando más tarde, y te vas a salvar No puedes hacer verdad Yo aquí se floreo por un pico y se yo quiero estar No querías lastimarme 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 No querías lastimarme